Entonces, continuamos con Gustavo. Muchas gracias. Adela. Ok, qué bueno que hayamos podido superar estos inconvenientes técnicos. Pero, bueno, ya podríamos entrar en materia, por decir de alguna manera. Quería mostrarles cómo es básicamente el trabajo de fotografía. O la forma más conveniente para poder trabajar con las fotografías, poder capturar las fotografías para una edición estándar que nos permita mejorar nuestras imágenes. Esta es una fotografía que tomamos en condiciones naturales muy similares a las de cualquier persona. Quiero indicarles también exactamente cómo hicimos un montaje de dichas imágenes para poder fotografiar los productos que tenemos. Si pueden darse cuenta, es simplemente una cartulina que está puesta en una curvatura muy sutil para poder generar un sinfín. Detrás simplemente encontramos cualquier elemento rígido que nos pueda sostener la cartulina. Si podemos mirar, la luz entra por un costado, por el costado derecho de nuestros monitores. Y tenemos otra cartulina blanca que es la que nos refleja un poco el brillo para poder rellenar las sombras que no queremos tener, elementos que oscurecen nuestro producto y que no nos permite resaltar detalles importantes de la textura o del color que generalmente nuestras artesanías tienen. Bueno, una vez tenemos todo el montaje y tenemos la iluminación que queremos, procedemos a hacer la captura de la fotografía. Entonces volvemos a buscar nuestras fotografías en este link que dice abrir. Buscamos la ruta donde se encuentren nuestras imágenes, en este caso yo las tengo en la memoria. Y lo tengo en una carpeta que se llama mochilas. Muy conveniente el nombre. Una vez tenemos nuestra fotografía, entramos a evaluar básicamente cuáles son los detalles de color de nuestra imagen. Si nos damos cuenta, todas estas zonas de la cartulina blanca tienen una cierta tendencia al color azul, un poco al color verde, lo cual quiere decir que nuestra fotografía fue fotografiada en una condición de un día nublado, un día lluvioso, cuando los días son muy grises, tienen mucha penumbra. Nuestras fotografías toman ese tipo de matiz sobre el color blanco. Y si nos damos cuenta, por más colorida que sea nuestra mochila o el producto que se esté fotografiando, también va a perder un poco de su brillo y se vuelve una fotografía un tanto triste. Entonces es importante, después de evaluar esos detalles, mirar cómo podríamos mejorar la calidad de la imagen. Esta fotografía es hecha con un celular, con un smartphone cualquiera, podría ser un iPhone o un celular Android. Así que no es necesario tener una cámara profesional de última generación para realizar unas fotografías. Lo que importa en estos casos es desarrollar nuestra sensibilidad a la composición. Y en este caso, para compartir en redes sociales, es muy sencillo trabajar con un fondo blanco o con un fondo negro. Bueno, una vez tenemos este tipo de fotografía, lo primero que entramos a hacer es un recorte de la imagen. Tenemos en nuestro menú principal de la página FOTOR, este icono que es representado por un lápiz, contiene la mayoría de las herramientas básicas que vamos a trabajar en el día de hoy. Lo primero que vamos a hacer es entrar a esta pestaña que dice RECORTAR y tenemos unos números acá, que son básicamente el tamaño de la fotografía que nosotros tenemos o de la que queremos realizar. Así que vamos a poner nuestro inicio del recorte de la fotografía donde queremos, de izquierda y derecha, para procurar trabajarla en un cuadrado perfecto, que es básicamente el formato más conocido que se trabaja en plataformas como, en aplicaciones como Instagram o Facebook. Entonces, ya vemos que tenemos un tamaño de 2146 píxeles. Podríamos darle ese mismo, 2014, perdón, píxeles. Entonces, podremos trabajar con esa misma, con esa misma dimensión para los dos extremos, tanto el horizontal como el vertical. Es importante saber que este lado izquierdo es el que, en fotor, domina la redimensión de las imágenes. Por eso, si lo ponemos en este punto y damos acá nuestra dimensión, el programa va a empezar a trabajar desde la línea izquierda para hacer el recorte de la imagen. Por ende, tenemos que tratar de calcular dónde vamos a poner esta parte de la fotografía, que la línea izquierda es la que comienza a contar la dimensión. Entonces, nos vamos a hacer un poco más cerca de la mochila y vamos a redimensionar nuestra imagen a 2014 píxeles. Entonces, nos damos cuenta que desde el inicio de la mochila hacia el extremo de la fotografía, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, son similares. Esto es importante tener en cuenta para las composiciones cuadradas de nuestras fotografías. Volvemos a trabajar la dimensión. Ahora sí tenemos una distancia paralela entre los lados izquierdo y derecho de nuestra imagen. Entonces, reafirmamos estas dimensiones presionando el botón de aplicar en nuestro menú principal y cerramos nuestro panel de recortar. Entonces, tenemos una imagen del tamaño que nosotros queríamos. Ahora bien, si nos damos cuenta, por aquí abajo tenemos un zoom para poder revisar nuestra fotografía y mirar qué cantidad de textura o qué cantidad de elementos queremos entrar a rescatar nuestra edición fotográfica. Entonces, vamos a empezar a trabajar con este panel de aquí que se llama Básico, que vemos aquí las opciones de brillo, contraste, saturación, nitidez. Más abajo tenemos el tono de la fotografía que nos puede trabajar la exposición, los puntos de luz y las sombras. Y abajo tenemos la parte de color el cual contiene la temperatura y el tinte. Entonces, vamos a entrar a empezar con esta parte de la edición fotográfica. Lo primero es mejorar la temperatura. Como ya hablamos, inicialmente, nuestro color blanco tiene un matiz muy azulado, muy virado al azul y muy virado a los verdes. Así que vamos a empezar a trabajar primero con la temperatura. Moviendo nuestro mouse de izquierda a derecha miramos cómo la temperatura de la fotografía va cambiando. Si lo llevamos a un extremo izquierdo vemos que la fotografía se torna un poco más azul. Si lo llevamos al extremo derecho se convierte en un tono amarillo. Si nuestra fotografía inicial siempre va a tener la temperatura en cero y nuestro caso particular va a ser un fondo azul, entonces vamos a tratar de aumentar el valor de la temperatura para tratar de neutralizar ese color azul. Yo creo que en este caso de la fotografía que tenemos 20 puntos sería suficiente para mejorar la temperatura. Miramos la diferencia entre cero y 20 y tal vez un 30 me parece que es una temperatura adecuada para este caso. Ahora bien vamos a empezar a trabajar con el tinte. El tinte también es otro color al cual nuestra imagen inicial estaba virado. Si lo llevamos a los extremos nos damos cuenta que toma un tinte tanto verde o rosado. Entonces en este caso vamos a reducirlo hacia el lado izquierdo para tratar de dejar blanco nuestro fondo o hacer un color homogéneo. Entonces le vamos a restar de nuestro tinte en esta ocasión a un negativo de 8 puntos. Nos damos cuenta que nuestro color de fondo ya está mejorando. Así que ahora nos vamos a básico. En nuestro panel principal nos vamos a básico y vamos a subir un poco el brillo de nuestra imagen para resaltar más nuestro producto. Como pueden ustedes darse cuenta si aumentamos nuestro brillo a 25 puntos nuestra fotografía de fondo empieza a emparejar la textura. Eso permite que nuestro producto empiece a tomar el protagonismo necesario. Una vez tenemos cuadrado el brillo la temperatura y la nitidez procedemos a buscar la saturación de color. ¿Qué significa la saturación de color? En este caso en particular vamos a trabajar vemos que nuestro producto tiene colores muy vivos colores muy fuertes el verde de los naranjas y los rojos una papelita de color muy interesante y queremos que estos se resalten para que nuestro producto tenga mayor vida y mayor protagonismo y una vez esté en las redes sociales llame la atención para que nuestros seguidores compartan dicho producto o se enamoren del mismo y de esta forma poderlo comercializar. Entonces la saturación trata de mejorar ese color de los colores más llamativos de la fotografía. En este caso si subimos nuestro puntero a 10 puntos nos damos cuenta que los colores empiezan a tomar mucha vivacidad mucha nitidez. Entonces dejamos nuestra saturación en 16 puntos y lo comparamos otra vez con 0. Quiero que se den cuenta que pasa en 0 y que pasa en 16 o en 20 puntos. Se den cuenta nuestro color toma muchísima fuerza. Bien. Una vez decidimos cuáles son los valores que queremos trabajar nos acercamos desde esta desde esta parte del zoom para poder mirar nuestro producto. Y regresamos al panel básico donde encontramos nuestros valores de nitidez. La nitidez es la habilidad de este software para rescatar la textura de nuestros productos. como las fotografías con celular no son las fotografías más profesionales del mundo todavía tienen mucho por mejorar los lentes de fotografía de los smartphones entonces se van a perder detalles como la textura. A través de esta herramienta nosotros podemos rescatar un poco los colores o la textura de nuestro producto. En este caso se lo podemos subir bastante para que pudiéramos trabajar y mirar que alcanzamos en estos detalles a recuperar información importante en nuestra fotografía. Lo dejamos en 120 puntos y me parece que es suficiente para poder apreciar dicha textura. Y lo comparamos con cero para que veamos que otra vez se vuelve una imagen un poco difusa como originalmente era. Así que subimos nuestra nitidez a 120 puntos y alcanzamos a recuperar un poco de detalles porque en ocasiones nuestros seguidores quieren ver un poco más de nuestra fotografía y prefieren guardarla o ampliarla o qué sé yo las posibilidades son infinitas. entonces bien ya nos alejamos lo suficiente para apreciar en general nuestra fotografía. De acuerdo entonces ya tenemos el recorte de nuestra imagen en un cuadrado perfecto ¿cierto? Miramos aquí la cantidad de pixeles en la parte inferior la cantidad de pixeles que son que dictan el tamaño de nuestra imagen vamos a hablar bueno ¿qué es un pixel? pues un pixel es la unidad de medida de los de los monitores o de cualquier pantalla digital que se compone de millones de de puntos que contienen información de color si ponemos todos estos puntos uno junto a otro hasta que lleguemos a a tener dos mil catorce puntos que conforman nuestra imagen algunos serán blancos otros serán grises otros serán solamente verdes si nos damos cuenta en cada uno de estos secciones si nos acercamos lo suficiente a una imagen nos logramos apreciar cómo se se compone de diversos cuadros pequeños y esos cuadros se llaman píxeles ok entonces nuestra fotografía está compuesta por dos mil catorce píxeles tanto a lo largo como dos mil catorce píxeles a lo ancho y normalmente en ocasiones queremos subir nuestras fotografías a alguna plataforma y en esa plataforma nos piden una medida muy específica puede ser 800 píxeles puede ser 1024 píxeles hay que leer muy atentamente la la unidad que nos solicita así que una vez tenemos guardada esta imagen con los cambios que nosotros queremos procedemos a guardarla para poderla conservar con esas con esas cualidades hacia en nuestro ordenador para que no se pierda la textura y no se pierda información importante así que la guardamos le damos algún nombre en particular la guardamos para tener un backup o sea una copia de seguridad de esta imagen siempre siempre son básicas las versiones de nuestros smartphones de nuestro de nuestro trabajo desde celulares porque las aplicaciones requieren mucho peso entonces entonces no no vienen con todas las herramientas completas como las encontramos en internet bueno continuamos trabajando desde nuestra imagen y por ahora vamos a guardar nuestra imagen de una calidad normal para trabajar para poderla aprovechar la velocidad de internet que tenemos en este momento bueno cerremos esta parte y finalmente tratemos de terminar de mejorar nuestras imágenes bueno una vez ya tenemos esto vamos a tratar de reajustar nuestra fotografía a las dimensiones que cualquier plataforma nos esté solicitando muchas veces nuestras fotografías deben tener medidas muy específicas como pueden ser 800 pixeles entonces si nosotros teníamos nuestro trabajo nuestra fotografía inicial compuesta por 2014 pixeles ahora vamos a reajustarla a 800 por 800 nuestra primera movida lo primero que tenemos que tener en cuenta es saber cómo vamos a redimensionar esta imagen entonces es necesario darnos cuenta si tiene activado o desactivado este candado en la parte de reajustar para poder trabajar si nuestra si nuestra medida solicitada es cuadrada como en este caso 800 por 800 es muy bueno bloquear las proporciones de esta manera si nosotros veamos 800 pixeles a un lado el programa va automáticamente a reajustar a 800 pixeles también la unidad de medida lateral si nosotros desactivamos este candado podríamos trabajar medidas diferentes 700 por un lado 800 por el otro y nos damos cuenta que la fotografía comienza a deformarse es por eso que es importante estar atentos a a esta unidad de medida o a este candadito que aparece aquí que nos bloquea las proporciones tanto superior tanto horizontal como vertical bueno si quisiéramos que nuestra fotografía fuera de más grande como en algunos casos nos solicitan una fotografía de dimensiones diferentes en este caso podríamos trabajar una fotografía un poco rectangular deberíamos entonces no reajustar sino recortar hay una diferencia muy importante entre las dos entre las dos opciones reajustar es redimensionar la imagen o sea agrandarla o achicarla pero conservando la misma distancia desde la parte superior de nuestra mochila hasta la parte superior de la fotografía y así mismo con todos los extremos esto reajustar es redimensionar o cambiar el tamaño de nuestra imagen y recortar es cambiar el tamaño de nuestras imágenes y eliminar partes de la fotografía que no nos interese o que no sean necesarios si miramos la información que tenemos acá y nos solicita nuestra página o nuestro diseñador o quien sea con quien estemos trabajando nos solicita una unidad de medida diferente no cuadrada sino horizontal entonces es importante recortar la imagen a las dimensiones que se necesitan supongamos que en una página nos solicitan una fotografía que no sea cuadrada sino horizontal horizontal rectangular y horizontal y nuestra fotografía está de 800 píxeles por 800 entonces podríamos redimensionar nuestra imagen recortando la parte superior y la parte inferior de nuestra imagen digamos que nuestra solicitud es de 700 píxeles igualmente la parte superior es la que dicta el tamaño de la imagen reafirmamos esta información pulsando aplicar y luego cerramos nuestro nuestro panel de recortar es importante quisiera darle quiero hacer hincapié en esta parte porque si nos damos cuenta el programa tiene un pequeño defecto miramos que nuestra imagen está compuesta por 800 en 800 por 800 píxeles tanto horizontal como verticalmente si nosotros quisieramos cambiar esta información y vamos a trabajar con 700 con un formato horizontal de 800 por 720 píxeles nos damos cuenta que el cuadro delimitador está mostrándonos el área que va a recortar reafirmamos a esa información pulsando aplicar y el programa ya lo hizo sin embargo nos damos cuenta aquí que vuelve a cambiar la información de los píxeles no es necesario pulsar nuevamente aplicar el computador cree que vamos a hacer un segundo recorte pero una vez pulsamos este botón es necesario no volver a cambiar la información ni tampoco volver a presionar este botón por eso que una vez pulsamos aplicar debemos inmediatamente cerrar en nuestro panel de recortar para que no hayan unos cambios que no tengamos en cuenta que no tengamos presupuestados o que no hayamos deseado realizar en nuestra imagen bien entonces esto nos permite trabajar ya con nuestras imágenes podríamos ya guardar de una vez este tipo de fotografías ya le cambiamos la temperatura le cambiamos el tinte y subimos el color de nuestro producto de tal manera que podemos darle más vitalidad a este trabajo entonces bueno vamos a guardar esta fotografía y la vamos a comparar con la que teníamos inicialmente para que podamos mirar bien vamos a comparar nuestras fotografías entonces mientras mientras el computador termina de hacer nuestras mientras el computador termina de guardar nuestra fotografía vamos a esperar para observar y comparar los resultados finales bueno Gustavo mientras termina de guardar la imagen Laura Santos nos pregunta lo siguiente quisiera saber cuántos pixeles son recomendados para subir fotos a redes como Facebook entonces antes de esta pregunta yo quiero que tú nos expliques qué es un pixel y ahí sí le damos respuesta a Laura ok bueno qué gusto Laura que estés siguiendo nuestra nuestra plataforma de artesanía y en este caso artesano digital nos alegra mucho de que de que nuestros temas sean de interés y para todos los artesanos que nos siguen en nuestras redes sociales bien pixel es la unidad de medida que compone cada fotografía en una pantalla digital cada pantalla está compuesta por millones de puntos millones de bombillos micro pequeños por decirlo de alguna forma que cambian de color según la información de la fotografía entonces imagina un semáforo y tiene tres colores cierto porque la luz en una pantalla está compuesta por tres colores básicos el rojo el el verde y perdón el rojo el verde esta parte de aquí no no permite aquí cerramos nuevamente esta esta otra ah perdón estaba con el con nuestra nuestro pixel entonces la luz se compone por el rojo el verde y el azul que son los los colores básicos que que juntándolos pueden darnos la gama de color infinita que nosotros necesitemos si entonces imagina un semáforo tiene tres tres colores pero bueno en este caso el amarillo el rojo y y y el verde en las pantallas tiene el amarillo el rojo y el azul ahora imagina mil semáforos uno tras otro arriba y abajo del primer semáforo si nosotros eh solo solo encendemos eh algunos fotos eh algunos algunos bombillos rojos eh en forma de un círculo eh podríamos ver a la distancia la la forma que quisiéramos ver así mismo es como funciona eh nuestras pantallas se componen de millones de semáforos por decirlo de alguna de alguna manera y las la cantidad de 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 pixeles determina el tamaño de nuestra imagen la la unidad de medida recomendada para nuestras redes sociales pues nos las dan nuestras mismas redes sociales eh hechos mismos cuando nosotros tratamos de de subir una fotografía eh nos cuando vamos a intentar subirla siempre aparece un cuadro de diálogo que nos dice que es cuál es la información que cuál es el tamaño que más recomiendan para poder subir esa imagen sin embargo eh podríamos decir que un tamaño estándar para visualización de la imagen en algún monitor debería ser de 1024 1024 pixeles ese es el tamaño más recomendable para obtener la información necesaria eh y suficiente tanto de color y de textura bien entonces ya guardamos nuestra fotografía eh nuestra fotografía original con el tamaño que nosotros quisiéramos ¿sí? espero que haya quedado clara la información y el concepto sobre los pixeles y sobre las dimensiones para nuestras redes sociales bien entonces vamos a tratar ahora de trabajar de hacer un mismo ejemplo de nuestra fotografía pero con un fondo negro así que vamos a tratar de abrir ahora otra fotografía ok pero ahora con un fondo negro que nos permita contrastar también resaltar nuestro producto entonces algunos productos se ven bien en fondo negro otros productos se ven bien en fondo blanco así que es bueno siempre hacer pruebas en en diferentes fondos vamos a a retomar entonces reafirmar nuestra nuestras opciones de trabajo y recordar los mismos pasos que hicimos con el fondo blanco y compararlos cómo se comportarían con una fotografía de color negro entonces vamos a el primer paso recortar nuestra imagen para hacerla un tamaño adecuado a lo que necesitemos en este caso tenemos que recordar que nuestra nuestra línea derecha nuestra línea del costado izquierdo y nuestra línea de la parte superior son quienes dictan desde donde parte el recorte de nuestra imagen por eso las arrastramos hacia donde nosotros consideramos debería iniciar nuestra fotografía una vez ubicamos nuestras líneas iniciales procedemos a a desarrollar a a a darle nuestra nuestras dimensiones 2600 pixeles en este caso o podríamos imaginarnos la dimensión cerrando también nuestras líneas y comparamos las unidades de medida vertical y horizontal entonces nos damos cuenta que la la menor medida podría ser 1627 pixeles así que vamos a tratar de poner esa misma unidad de medida en los dos cuadros para que tengamos una imagen perfectamente cuadrada si y pulsamos aplicar para reafirmar dicha dicha información recuerden que no debemos aplicar pulsar nuevamente este botón de aplicar sino que tenemos que inmediatamente cerrar nuestro panel de recorte así nuestra fotografía quedará con las dimensiones que nosotros deseamos y no con unas dimensiones que sugiere la página web bien entonces habíamos dicho que vamos a nuestra primera parte es cambiar la temperatura de la imagen recordemos la temperatura es el color al cual se van acercando las fotografías una vez o digamos con la teniendo en cuenta el clima de nuestra del día o de la luz en la que se está tomando dicha imagen si el día es muy nublado si el día está lluvioso nuestras fotografías van a tomar un tinte muy azul o muy verde porque la incidencia de la luz sobre nuestras imágenes va a ser un tanto un tanto oscura debido a la cantidad de nubes que puede tener el día entonces la temperatura está muy ligada a el color triste o alegre de nuestra fotografía subimos en este caso el día que se que se tomó esta fotografía era un día muy lluvioso por eso la fotografía tiene un cierto tomatiz verde y muy virado al azul porque la luz con la que capturamos la imagen era producida por un día muy nublado así que le vamos a subir un poco la temperatura y contrastamos con un tinte lo vamos a hacer el tinte lo vamos a oscurecer un poco si lo llevamos al extremo izquierdo nos damos cuenta que lo que nos matiza la imagen hacia los lados de luz rojo puras y si lo llevamos al extremo derecho nos va a virar la imagen hacia un tono verde así que debemos desarrollar esa sensibilidad en nuestras fotografías a través de muchos de mucha práctica y le vamos a entrenar nuestro ojo para que para que podamos distinguir hacia donde debemos dirigir nuestros punteros en este caso aumentamos la temperatura a 20 puntos y disminuimos nuestro tinte a 10 puntos que pasa si comparamos nuevamente y dejamos nuestros valores en cero nos damos cuenta que esa es la fotografía original si si la comparamos y volvemos a poner nuestra información nuestros punteros en los recomendados nos damos cuenta como la fotografía de empieza a destacar nuestro producto muchas veces las personas no no son conscientes de este tipo de de mira de colores que que afectan nuestra imagen porque no la miran con detalle y las personas que ven por primera vez nuestra alguna fotografía de nuestros productos pueda que no encuentren ese elemento de 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 interés para que le den un like o que compartan nuestra fotografía y se pierda una oportunidad de venta es por eso que es bastante importante es bastante importante trabajar con mucha paciencia el tema de de la edición fotográfica bien una vez trabajamos la temperatura y el tinte volvemos entonces a cerrar ese panel y abrimos nuestro otro el siguiente panel que contiene las herramientas necesarias el panel básico aquí encontramos nuestro brillo nuestro contraste nuestra saturación nuestra nitidez entonces tenemos que aumentar el brillo brillo de nuestra fotografía y aumentar el contraste entonces el brillo pues es la cantidad de de luminancia que tenga nuestra fotografía si si lo si lo llevamos a un extremo izquierdo o si lo llevamos a un extremo derecho nos damos cuenta de cómo se comporta el brillo y y cómo podemos aprovechar dicha herramienta para nuestra nuestra conveniencia o para resaltar nuestro producto yo creo que con cinco puntos estaría bien trabajar en este en este caso de esta fotografía ahora vamos a mejorar un poco el contraste el contraste de estos colores esta sección de la fotografía con el fondo para que realce nuestro producto una fotografía tiene que tener una edición fotográfica con mucha paciencia sin embargo tampoco es muy aconsejable que se lleven estos punteros a los extremos porque ya se vería como una fotografía demasiado maquillada es importante hacer una edición fotográfica pero tampoco debemos abusar de estas herramientas porque pierde fidelidad nuestro producto pierde fidelidad y la gente puede notar que estamos vendiendo algo que solamente existe en una fotografía y no en la vida real lo importante de una edición fotográfica es rescatar información que no que no fue que no fue tenida en cuenta al momento de tomar la fotografía más no inventar información inexistente bien entonces el siguiente paso es aumentar la saturación de color la saturación es nuestra nuestra fuerza de color dentro de dentro de una fotografía entonces la saturación va a entrar a a resaltar más los elementos de los que esté compuesto los colores principales o los colores más llamativos que están incluye que se compone nuestra fotografía hace un contraste mucho más fuerte entre el fondo y nuestros colores de la mochila así que vamos a subir la saturación a 20 puntos y eso ya nos permite ver cómo es nuestra fotografía con una edición una edición elaborada con tiempo y con paciencia bien en este caso vamos a subir a 90 puntos nuestra nitidez que es la herramienta que nos permite rescatar las texturas de nuestra fotografía de nuestra de nuestra mochila bien entonces una vez ya tenemos nuestros nuestros valores procedemos a cerrar dicha dicha dicho panel bien ahora volvemos a reajustar o a redimensionar nuestra fotografía volvemos a abrir este panel de reajustar y tenemos aquí las dimensiones de las cuales está compuesta nuestra fotografía 1627 píxeles tanto horizontal como vertical en este punto es donde tenemos antes que guardar nuestra fotografía tenemos que saber cuál es la dimensión que nos están solicitando en que nos están solicitando en en la página en la que querramos trabajar mi sugerencia es que se trabaje siempre con 1024 por 1024 que es como el tamaño estándar de las páginas web sin embargo para celulares las dimensiones pueden variar en algunos casos se piden 800 por 600 píxeles o en otros casos se pueden pedir 400 por 400 entonces es importante leer la letra la letra pequeña que aparece en cada cuadro de diálogo de las redes sociales a las que querramos trabajar bien entonces nuestro ejemplo vamos a redimensionar la imagen a 800 por 800 píxeles que es una unidad de medida muy conocida muy estándar en las páginas web y que nos permite abrir esa fotografía guardarla con un peso conveniente moderado para que la puedan previsualizar los usuarios de nuestras páginas las puedan previsualizar sin ninguna demora bien una vez ya reajustamos simplemente tenemos que cerrar este panel y ya quedará la fotografía con las dimensiones que nosotros queremos volveríamos a guardar entonces nuestra imagen y podemos en este caso ya tener un segundo elemento un segundo ejemplo de la imagen que estamos trabajando esperamos un momento a que el computador proceda a guardar dicha imagen ok entonces una vez tenemos nuestras fotografías ya trabajadas vamos a procurar hacer a proceder a hacer una composición o algún collage de fotografía a través de la misma herramienta que estamos manejando el día de hoy ok entonces vamos a tratar de revisar la fotografía que teníamos inicialmente y compararla con la fotografía que acabamos de editar para eso vamos a a navegar en nuestra página y buscar en nuestro menú superior esta palabra la palabra collage donde nos permite ver los espacios en los cuales podríamos incrustar las fotografías que acabamos de trabajar muchas veces cada producto se compone de diversos elementos muy interesantes como puede ser alguna cremallera algún botón alguna borla tejida o el hecho de la misma puntada con la cual se labora ese producto en el caso de los tejidos o en el caso de la madera puede ser alguna talla en particular alguna esquina o algún aplique con algún metal entonces muchas veces es importante hacer un acercamiento a ese elemento distintivo de nuestro producto y es por eso que a veces realizamos el collage siempre es mejor tratar de dejar en una fotografía un solo elemento que sea quien protagonice la imagen sin embargo cuando queremos que nuestros usuarios conozcan a detalle los elementos que componen nuestro producto a veces si es conveniente hacer un collage no siempre se debe hacer eso lo dicta su experiencia la experiencia que les va a dar el hecho de estar siguiendo constantemente sus redes sociales la cantidad de likes o de veces compartidas cada fotografía que ustedes suben eso les va a decir a cada persona como es que los usuarios les gustan sus imágenes bien entonces vamos a entrar a esta parte del menú superior la parte del collage y vamos a escoger nuestra nuestra nuestro collage nuestra disposición de fotografías en este caso yo desearía tener prefiero tener esta disposición de cuatro fotografías que es muy conveniente para el ejercicio que vamos a realizar en este momento vamos a seleccionar si tuviéramos cuatro imágenes o podríamos tener tres elementos o podríamos tener esta otra disposición así que ustedes pueden escoger la disposición que más les guste para este caso vamos a seleccionar esta de cuatro imágenes porque así podemos realizar alguna comparación con las fotografías iniciales y las fotografías que quedan finalmente bien entonces vamos a importar nuestras fotografías las dos que hemos trabajado más las las fotografías originales con las que trabajamos ok entonces una vez hemos importado nuestras fotografías podemos arrastrarlas hacia el lugar donde nosotros consideremos convenientes vamos a poner la fotografía negra final y la fotografía original de igual manera vamos a poner la fotografía final del color blanco y la fotografía original y aquí podemos ver el resultado y como cada uno de nuestros productos realmente mejora considerablemente el color si podemos comparar los colores de la fotografía original en nuestra en nuestra en nuestra imagen original nos damos cuenta que la fotografía era un poco lúgubre un poco triste los rojos no era no tenían la vivacidad que se necesitaba igualmente pasaba en el en el color blanco después de la edición fotográfica nos damos cuenta que las fotografías toman cierto cierto protagonismo sobre el fondo y eso nos permite hacer que la gente guste más de nuestras de nuestra de nuestra fotografía bien así que vamos a eliminar estas imágenes por ahora para poder mirar básicamente cómo se podría tener cómo se puede componer nuestro collage podríamos también utilizar otro tipo de fotografías bueno lastimosamente no tenemos más fotografías así que vamos a tratar de hacer la siguiente el siguiente truco para poder trabajar con collage vamos a abrir nuestra fotografía original recuerdan cuando les dije que era importante guardar la fotografía inicial pues bien este es el momento donde podemos abrir importar la imagen que nosotros queríamos a ver abrimos esta imagen y nos vamos a hacer un pequeño acercamiento hacia la parte de las de las bordas para resaltarlo como un elemento como un elemento como un elemento ahí va bien aplicamos y a ver si vamos a guardar y vamos a descargar nuestra imagen vamos a descargar nuestra imagen y la vamos a a llevar hacia la carpeta donde tenemos tenemos el resto de las imágenes bien ahora también vamos a abrir otra fotografía la fotografía de color negro y a esta imagen le vamos a recortar nuevamente para poder destacar una esquina o un detalle que sirva como un elemento que podamos utilizar en nuestro collage bien aplicamos nuevamente la información y vamos a guardar nuestra nuestra imagen plataforma y vamos a desarrollar un y hacia nuestra nuestra plataforma virtual y vamos a desarrollar un nuestro collage bien nos vamos volvemos a nuestro panel superior y vamos ahora a importar estos estas fotografías estos nuevos recortes de de imágenes bien entonces volvemos a nuestra a nuestra composición inicial y arrastramos las fotografías que queremos hacia hacia la parte central de la imagen y nos damos cuenta que así podemos realizar nuestro collage bien ok aquí en blanco y de esta manera podemos hacer una composición blanca en este caso solo teníamos esta fotografía de este elemento es por eso que no tenía no son los elementos que más podríamos destacar pero muy seguramente en cada uno de estos productos podríamos trabajar más esquinas o más puntos claves que 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 quisiéramos compartir con nuestros usuarios o con nuestros clientes eso lo tienen ustedes cada uno por su cuenta que entonces nos gustando las gracias por acompañarnos el día de hoy te damos las gracias por hacer parte de nuestra estrategia artesano digital ok muchas gracias a ustedes por invitarme espero que que los tips que se acaban de dar acá sean de mucha utilidad para todos los artesanos y lo único que les puedo recomendar es que se necesita mucha práctica esto es un no es de la noche a la mañana son años a veces de práctica para poder desarrollar un estilo entonces ánimo y mucha práctica para todos y mucha suerte Bueno a todos nuestros asistentes también les damos las gracias por hacer de nuevo parte de nuestras charlas de nuestra estrategia artesano digital, recuerden que el próximo martes 25 de octubre tenemos otro webinar para que estén atentos en nuestras redes sociales, en nuestra página www.artesanidaddecolombia.com para que estén pendientes de nuestra publicación y de esa misma forma puedan inscribirse como hoy lo hicieron a este webinar edición fotográfica destacando tu producto, los invitamos también a que ingresen a nuestro canal de Youtube, nos encuentran como Artesanidad de Colombia y allí busquen la lista de reproducción numeral Artesanidad de Colombia TV, allí van a encontrar todas las charlas que hemos realizado desde el inicio de esta estrategia en el 2016 y de esta misma forma esta charla máximo el martes 18 de octubre la van a poder tener para que sigan practicando en la edición de fotografía y para que sigan ese camino de convertirse en un verdadero artesano digital recuerden nuestra cita 25 de octubre muchas gracias por estar con nosotros que tengan buen día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!